Bueno, agradecerle a Esther profundamente porque la verdad que para nosotros es muy importante en este trabajo que estamos haciendo con la Escuela de Artes y Oficios, que tenemos más de 12.000 personas, fundamentalmente jóvenes, en los distintos espacios públicos que tiene el municipio, pero también en centros de jubilados, iglesias, entidades de bien público. A estas jornadas se acercan ciertos de vecinos a charlar... ...Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.